Estas imágenes se extrañaron muchísimo. Estos rostros ahora cubiertos como medida de protección lucían distintos fuera del colegio. La espera parecía eterna, las circunstancias han cambiado, pero vuelve la alegría porque la escuela otra vez está abierta. En general hemos tenido también la presencia de las autoridades de salud. Hemos estado cumpliendo con todos los requisitos y las exigencias sanitarias, de manera que nosotros consideramos que estamos en condiciones de hacer o concluir un buen curso escolar, en este caso del 2019-2020, y reiniciar el próximo en el mes de noviembre como está previsto. En las residencias estudiantiles se separaron las literas para evitar el hacinamiento, y en las aulas ahora se permite solo un alumno por mesa. La provincia cuenta con el personal docente para garantizar el 100% de cobertura en sus más de 600 centros estudiantiles, por tanto, será menos difícil hacer cumplir las medidas higiénicas para evitar contagios por la COVID-19. En 675 escuelas agramontinas se reinició el curso escolar como se había previsto. El recibimiento a cada estudiante se garantizó con el cumplimiento estricto de normas higiénico-sanitarias como prevención eficiente para evitar el contagio por la COVID-19. El proceso docente educativo se asumirá con la calidad requerida y sin descuidar ningún detalle. Volver a las aulas trajo alegrías sin dudas. Sí, yo estoy muy contenta porque después de tanto tiempo de aislamiento puedo ver a mis amiguitos y a la profe y puedo estudiar. Bien, porque para recuperar las clases que no hemos dado hace mucho, para ver a mis amigos y para ver a la maestra. En Camagüey la cobertura docente ha mejorado de manera satisfactoria y se cuenta con los recursos materiales necesarios para asumir las clases. Este primero de septiembre volvieron a las aulas los estudiantes holguineros. El reinicio del curso escolar estuvo marcado por una jornada de disciplina y vigilancia en el cumplimiento de las indicaciones sanitarias. Los alumnos de las distintas enseñanzas retomarán la preparación educativa en las unidades y también en los centros asistenciales en el caso de las carreras médicas. El reto está plantado en el cumplimiento de los ajustes curriculares, los programas de estudio, el proceso de evaluación, el proceso de continuidad de estudio para los alumnos de noveno grado, la calidad de la clase, la preparación de los profesores al cumplimiento de las resoluciones ministeriales. Los ajustes en los programas que se han venido preparando permitirán recibir todos los contenidos de las asignaturas que quedaron pendientes en la presencialidad. Desde Holguín, Claudia Maracruz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.